Disfrutad lo mejor de la música, la espera ha terminado. A partir de este momento, disfrutarás un espectáculo musical, el que te hará bailar y cantar al máximo. Si quieres saber quién soy, pregúntense lo a tu amigo, yo soy el muchacho alegre. Y aunque sea bueno, es todo lo que es para él. Una cualquiera que reemplace la llama a la mujer, que está en su corazón, lo tienes que saber, que fue solo un placer. Un estilo único, la trayectoria y todo el camino recorrido los hace ser grandes exponentes. ¡Faracuyá Topicón! ¡Faracuyá Topicón! ¡Faracuyá Topicón! ¡Faracuyá Topicón! ¡ vé Åh! ¡Faracuyá Topicón! ¡Faracuyá Topicón! De clavo y dirección musical, Gustavo Víctor Quiroz, Gustavo Víctor Quiroz, directo en primera voz, Gustavo Quiroz, Gustavo Quiroz. Maracuchera Tropical. 5, 4, 3, 2, 1. Maracuchera Tropical. Comenzamos. Maracuchera Tropical. Maracuchera Tropical. Maracuchera Tropical. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahí lo del ingeniero! La especialidad ahí, en la iglesia. Y seguimos en el bombarde, para hacia arriba de esa arenita, para que sigan gozando, para que sigan bailando. Y hay que quitarse el frío, hay que quitarse el frío, porque el frío está tremendo y hay que ganarle. ¡Esas palmas para la madre y que se escuchen las palmas! ¡Fuerte, hombre, sin miedo! ¡Eso! Hay que quitarse el frío, amigos, porque el frío nos quiere ganar, pero que no nos gane. ¡Así es que ahora, ¡esas palmas para la madre y que se escuchen, bonito, fuerte y hermoso! ¡Vámonos con esto que dices! ¡Sí! ¡Vámonos con esto que dices! ¡Te voy a invitar a ver! ¡Cómo enla la charanga! ¡Te lleva a conocer! ¡La herida de la charanga! ¡Si la quieres conocer! ¡Tienes que venir a ver cómo huele tu boca! En la niva chalandera Si fuego ni con sabor Si las aguas saben Todoo te vas a mostrar En la niva En la niva En la niva La niva chalandera En la niva En la niva La niva chalandera Y nosotras somos Te voy a invitar a ver Cómo baila la charanda Te llevaré a conocer La nida de la charanda Si la tienes con ser Tienes que venir a ver Cómo bailar el cuerpo al derecho y al revés La nida de la charanda Se mueve con calor Si la sangre sabe Trabajo me va a costar En la negra En la negra En la negra La negra charandera En la negra En la negra En la negra La negra charandera ¡Bien! 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 El chargatano Es el chargato Vamos a ir Así lo vas Ergatere Y ya tú la pasan Que suena Y vamos Eso Y la música Así lo vas A la palma Eso dice Es la negra Es la negra Es la negra La vida es para mí Es la negra Es la negra La negra Y seguimos seguimos Para que sigan bailando Las palmitas arriba Para las madres que se vean Las palmitas Arriba Arriba Eso Que se vean que la queremos mucho Por eso estamos celebrando Este bonito día con ella Por ello mandamos Los eventos especiales También para los padres Claro que sí Para Peña Juanita Y para Don Jube A ver dónde está Don Jube Ya lo vimos Aquí eso Eso Nosotros continuamos Para que sigan bailando Arriba el chale No pares Dice llamarse El bailador Suéltese Bonita Y vamos a reaccionar Porque es lo que dice Que dice Suéltalo Una vez me bailaba yo Con mi novia en el callao Yo bailaba pegadito Y ella bailaba cerrado Aprendaba la cintura Y un termayo en tu llamado No mire que mi suegra Me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces Y me dio una vuelta entera Y así le dije a mi novia A que no llegara mi suegra Y grita no me descanso Mira que se ha enfocado Mejor bailemos abierto Con gracia más refinada Seguido Y que mi suegra Comentaba entre la gente Que yo no tengo yo Tan pulido Y tan decente Y por dentro me veía Y pensaba entusiasmado Cantó por si me vieras Cuando bailó el rinconado Pero para complacerla Y seguirme la corriente Le pidió no a mi novia Seguí bailando decente Y para completar el cuento Y hacer todo de bechito Bailando siempre bailando Cantaba yo ese versito Bailemos abierto Un marfinao Para bailar suelto Me quedo pegado Llegando a la orilla Me quedo sentado Mi suegra me mira Me tiene checado Y ahí está Lo siento Lo siento Eso Y otra vez Para cuya Rústica Bailamos abiertos, más repinados Bailamos abiertos, más repinados Bailamos abiertos, más bien sentados Llegando a la orilla, me quedo pegados Y traigo, me miran, me tienen checados Y esto es el sabor, la mano Bailamos abiertos, más bien compañeros Bailamos abiertos, más bien compartidos Elığımız abiertos, más bien ártico y es el maestro que se llama a las abuelas y a las maderas que se muevan pero si me muevan hay para el dispensero y familia hay para el abuelo y seguimos, seguimos esos pales nos van a festejar a que se fuiste los apóstoles vamos a quitarnos el frío porque está haciendo frío bueno, ya vas con un tanto bueno pero aquí parece que está cayendo hielo y eso que hay loma